Hola amiguitos, ¿Cómo están? ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estamos de vuelta y comenzamos hoy día con el evento de colección El incremento creo que lo voy a hacer después no sé si voy a llegar a las 10 en punto para a ver, no, quedan 15 segundos vamos a ver cómo nos viene este evento todavía no aparece, no desaparece, vamos a ver cómo nos viene el craft, qué tal nos agarra, a ver si nos agarra de los huevitos si nos aprieta, si de repente solo nos acaricia vamos a ver qué tal está y para eso vamos a ver aquí, ya son las 10 a ver, vámonos acá crafting ok ok, ahora sí me cagué puta, van a decir, pero ¿Cómo sabías que te iban a pedir un call popper? ya me cagué ya me cagué, no, ya me cagué esto no he debido grabarlo ahora me van a decir Piero SEO confirmado Piero que la concha es su madre Piero, no, no, no esto debe ser algún minimento anterior no sé dónde está uy qué es esto mira, te da la opción de hacerlo con 4 de los Roller Ark y 100 piezas te da la opción de hacerlo con un call popper y 80 piezas pero acá te pide el R&D para craft y acá solo te pide piezas 40 piezas pero te pide Matic ay, ay, ay eso es interesante está interesante esto está interesante esto me dicen son rápidos son rápidos pero papi, papi ¿Por qué vas a ir a comprar? mira, no me, no me digas que vas a ir a comprar ¿qué? ¿estás yendo a comprar? ya estás subiendo esto no vayas a comprar loco, no compres este minero va a venir en el minivento loco ok, ¿para qué lo compras? no lo compres todavía pero bueno yo ya publiqué la tabla siempre la publico por Discord como media hora antes así que depende de ustedes ¿vale? ahora, antes de hablar un poco vamos a ir con el disclaimer ¿ok? primero que nada recuerden que este canal está especializado en dar consejos sobre Lorecoin o alguna plataforma en general pero no soy ningún asesor de inversión yo no cuido tu dinero porque realmente no es mi dinero solo te digo si quieres realmente no sé esto podría ser esto podría ser eso si tú decides si lo gastas o no ese ya es tu problema yo te puedo ayudar en Lorecoin a decir ¿sabes qué? mira, esta es la mejor opción para que de repente tengas la opción de ganar un poquito de platita pero no es garantizado ¿ok? gracias a Dios tengo muchas personas que sí han tenido resultados pero en general no recomiendo que si no tienes conocimiento te metas y no solo acá sino en cualquier momento en cualquier lugar de Lorecoin no te metas del internet perdón no, Lorecoin internet en cualquier lugar ni en la vida loco si no sabes qué hacer no te metas por favor ¿ok? es netamente tuyo la responsabilidad el colegio de al lado está con música así que ojalá que no me pongan copia el video pero bueno tic tic ta tic tic ta listo ya ok si me ponen si me ponen copia va a ser diferente ok listo a ver vamos a hablar un poquito del craft ok antes de que me tiren hate está muy interesante que el descuento también viene en matic ok y el descuento también va a haber un descuento de 35% en matic ojo va a haber form si quieres participar por sorteo recuerda llenar el form ok ¿por qué piden tanto matic loco por qué piden matic yo me pregunto de repente saben algo de repente puta ¿te imaginas que matic reviente y que rol haya tenido mucho ya lo han hecho varias veces quien sabe más que se lo van otra vez ok tenemos acá otro loco y acá hay puro matic pero bueno tenemos otros craft que la verdad no le voy a prestar atención este es el único que me llama la atención lo voy a mandar a hacer de una vez ok que ya tenía del evento pasado bueno no sé donde tenía un corn popper ok listo acabo de ganar algo ahí ok listo vale vamos a hablar de mi evento como tal ¿tiene multiplicado por uno? sí ok lo que nos interesa 550 puntos 2100 puntos fuera de marketplace 250 puntos de marketplace y 5000 puntos crafting vale vamos a hablar de recompensas ok ya ok vamos a hablar de la forma más cruda posible que existe en este momento yo por mi parte no recomiendo este mini evento para personas bajas en general me parece que es un mini evento que está orientado a personas que tengan pues un poder grande y que se vayan a ir por el minero de colección ¿por qué? porque ahora el legendary con popper y todo eso yo recomiendo quizás para hacerlo para venderlo pero para ti no lo recomiendo mucho es más yo no lo tengo así pero no sé si me lo quedaría ahora llevarlo a un real tampoco es un tampoco es una opción ¿cómo calculas el precio? pues agarras y te vas aquí te vas a con popper te dan un legendario y te dan un épico y te dan uno raro y así poquito a poquito para que te hagas un real ¿cierto? vale entonces lo que tienes que hacer es agarrar ponerle costo cero y fijarte netamente en el tema del costo de las piezas y el fee y como podrás ver aquí estamos hablando de un costo bastante elevado que termina no justificando el cambio de poder de uno a otro pero eso ya depende de ti yo no lo recomiendo ¿vale? no lo recomiendo ¿ok? me voy a hacer una foto bastante interesante a ver un día sale acá sale dos días vale entonces fuera de eso los mineros que te dan realmente no es que vayan a complementar mucho a tu a tu a tu sala me dicen el multiplicador dura 24 horas confirmó listo ángel muchísimas gracias ahora con el multiplicador durando 24 horas como el evento pasado hay personas que lo están haciendo con la estrategia de las 12 horas activan el multiplicador y empiezan a hacer las estrategias de las 12 horas y obviamente empiezan a alargar el multiplicador día por día y así se ahorran entre comillas lo de las cajas que es válido es válido pero obviamente es matado es cansado o sea mano la estrategia de las 12 horas es una estrategia que requiere tiempo y dedicación ¿ok? pero bueno ahora el legendario es un buen minero de una celda ya vino en anteriores eventos así que más o menos está por ahí viene solo en una opción de en una versión de legendario es bueno no te voy a o sea a ver no te voy a negar que son que son mineros que tú digas ah bueno puedo tenerlo pero mano estamos hablando de 7,6 millones ¿ok? en un multiplicador por 1 es decir si tú le metes puta 61 dólares es decir 1 por 10 vas a tener que abrir aún así 352 cajas de 5 ojo 352 cajas de 5 ¿ok? podrías hacerlo tranquilamente por 3 que son más pero en general de 5 son 352 ¿ok? entonces tenemos un minimento grandecito tenemos un minimento un poquito complicadito diría yo pero lo que más me da curiosidad lo que más me hace sentir que realmente estamos ante una encrocijada es que este minero va a estar muy deseado por dos razones porque los eventos de conexión últimamente ya desde hace bastante tiempo son muy queridos y deseados por la comunidad y en general te habla la comunidad rolero no solo la comunidad mi comunidad porque pues son mineros poderosos ¿vale? incluso lo hacen personas que no lo deberían hacer pero más allá de eso tenemos esta vez una sorpresa ¿vale? bueno no la tengo yo porque ustedes son capaces de decir que yo programé el juego y toda esa mierda no, no, no a ver ahora creo que se lo se lo presento ¿cómo? ¿cómo es el nombre? ¿cómo se ve el minero? ah, en partes muy bien muy bien muy bien muy bien cada día más imbécil ok este minero no te sale hasta niveles mayores pero te sale hasta raro ok para que tú llegues ah, raro necesitas ¿qué? necesitas el número favorito del BAP 4 porque le encanta que le den 4 entonces mira estamos hablando de un minero que te va a dar 110 PH ok es bastante bastante el bonus no es tan alto pero bueno podría ser un minero de poder bruto ¿vale? ahorita no me voy a poner a calcular los costos porque por si te digo ya es caro solo acá tienes como 700 y tantos RT acá tendrás no sé cuánto 300 400 no sé la verdad ¿vale? lo puedes calcular tú mismo pero esto es yo diría top 20 esto es para personas top 20 tranquilamente pero ¿por qué te explico esto? no te estoy presumiendo que soy top 4 no, 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 no porque sé que lo vas a decir no, no, no a lo que me refiero es de que que hay estos mineros aumenta ¿qué? aumenta la demanda ¿ok? aumenta la demanda entonces si de por sí vas a tener pocas personas que van a hacer este evento porque cuando es un evento bueno la gente lo hace y de repente lo hace por otros motivos y el minero lo vende ¿ok? en este caso estamos teniendo un evento que de por sí no es bueno y la gente si lo hace las que lo hagan lo van a hacer por este minero ahora yo recomiendo si es que este minero a ver ¿cómo se llama? el jambapeno hay personas que van a buscar cuatro de esos imagínate no sale todavía si hay personas que van a buscar este minero para el evento colección al menos uno yo diría que lo compren barato ¿vale? lo más barato que puedan y tengan un límite de compra puta pero me lo compré a 350 pero porque yo soy chulo no papi tampoco es así o sea si vas a pagar tanto realmente tampoco vale la pena si lo agarras a 50 puta genial agarras y no haces el min evento pero pero me voy a perder un corrompo legendario mano yo te recomiendo que tú puedas agarrar por ese dinero otro min evento de repente uno de 40 u otro que tenga mejores premios a ver otra cosa que les tengo que decir y a ver mis videos ya se tornan a veces repetitivos porque soy una persona que recalco mucho lo que yo considero que es importante me atoro siempre 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 van a haber mineros o perdón siempre van a haber min eventos que sean así entre comillas malos ok porque porque lamentablemente para ti son malos que tú eres una persona que tiene conocimiento del juego ok pero hay personas que no tienen conocimiento ni siquiera de que calzoncillo están usando hoy día entonces lamentablemente hay personas que van a decir oh oh min evento min evento ser bueno min evento ser rico yo hacer min evento yo ser mejor que comunidad piero piero chupa pinga ok así son así son entonces agarran lo hacen en min evento le empiezan a meter dinero descaradamente y ya para ellos no hay mal min evento ok que dicen hombre ser min evento hombre ser feliz ok obviamente para ti si tú dices que es un min evento malo es porque eres consciente que con este dinero que vas a gastar puedes conseguir mejores cosas entiendes entonces la persona que es consciente la persona que sabe marcar la diferencia es porque tiene conocimiento y es la frase que yo siempre digo antes la información te cabía en chigas ahora te cabe entera entiendes entonces tú ya la tienes enteramente en la cabeza la información entiendes entonces tú ya sabes tú ya sabes que hay me dicen que ya hay dos cripto jambapé ahí hay la emoción de ser un min evento hacer un min evento no te da emoción lo que te da emoción es sacar determinados mineros si es un min evento malo no te da emoción lo que ay mira me gané un con pop el legend no pues ok la emoción te la da sacar buenos mineros o sea puta huevón un roll of million 2 un un legacy hasher entiendes entonces como como haciendo un poquito de recalco recalco en este en este min evento yo sé que hay form y todo lo que ustedes quieran hemos regresado el form después de un mes aún así te repito si lo vas a hacer y tienes una cuenta grande y vas por el min evento ok pero si tienes la opción de comprar el minero no sé si lo estén vendiendo no lo venden todavía ¿no? me da mucha curiosidad cuánto lo van a vender quiero esperarlo pero no sé si no sé si 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 salga en el video ok si vas a comprarlo cómpralo a un precio determinado si al final mira tú quieres ser el min evento de colección que es un minero bueno y tú de repente ves que no que no sale puta puedes optar por hacerlo y para sopesar un poco las pérdidas vendes estos mineros y sacas profit ok aunque en real sugarcrab no sé si se puede vender creo que no puta no se puede vender es un buen minero pero no se puede vender ok entonces ahí punto punto menos para el profit otra cosa si de repente tú consideras que este min evento no lo vas a hacer genial eso significa que esta semana el profit va para tu ROI ok ya les dije ustedes siempre tienen que procurar su ROI si están en un en un nivel que la cuenta ya les produce un monto pues yo no diría considerable pero un monto promedio que te permite elegir qué min eventos hacer y cuáles no normal este sácatelo y eso te lo retiras para ti ¿entiendes? ahora tenemos hoy día dos mineros tenemos los dos de la colección a ver vamos a ver por aquí tenemos dos mineros y la batalla de fuego la prueba de fuego va a salir el 16 vamos a ver cuántos mineros van a salir no me han querido decir no me han querido decir el monto así que habría que ver cuántos mineros van a salir está muy interesante esto yo no creo que sean 750 y si lo son es que depende porque si hay poquitas personas que hacen este mini evento esto acá tampoco le vas a sacar profit ah ¿viste? ¿viste cómo cambian las cosas? ah ¿viste? 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 es muy diferente ¿por qué? porque si este mini evento se vende poco este minero se ve para la nube porque ya no va a volver a regresar este minero por su costo yo creo que van a haber varios y este minero incluso aunque hayan muchos no le vas a sacar profit lo vas a comprar a 20 puti va a bajar a 19 o menos ¿entiendes? ah por eso hay que estar viendo cuánto 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 stock salen de estos ¿entiendes? entonces todo esto papi esto es lo bonito del juego que tú tengas que pensar esa macita que tienes en la cabeza tienes que usarla ok entonces lo bonito es eso ¿no? a ver innergraf dice es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer y creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos ¿ves loco? por eso te engañan yo te imagino con tu flaquita diciéndole es decir que tú ves por eso se va con otro ¿te das cuenta? porque otro no pregunta mierdas ¿te das cuenta conchetumare? no mentira ok listo entonces ahora yo diría primero que nada que estén atentos a cómo se desenvolve este minimento ok pueden hacer crafting no pasa nada no hay mucho que arriesgar ok el costo no es tan alto vale yo diría que una canita al aire puede ser ok pero atentos con este ok vamos a ver si es que ha salido alguno ya salió creo no nada o lo estoy poniendo mal jambapé debería salir ahí con jam ¿cierto? no no bueno no sale todo esto ok no sale hay que ver hay que ver el minero si es vendible si es vendible pero hay que ver a cuánto sale ok y ya acá se puede decidir el destino de todo esto vale así que habría que ver si hay mucho mucho stock y sobrepasan yo pondría unos 750 si sobrepaso los 750 puta sabes que arriesgo un poquito acá tampoco te compres 10 pero arriesgo un poquito acá vale y ya poquito a poquito vas buscando vale pero ojo hay que ver hay que ver está interesante mira imagínate que solo hagan esto unas cuantas personas y se lo queden para ellos se lo queden para ellos hay que cambiar todo ¿por qué? porque las pocas unidades en circulación del market van a estar carísimas y cuando pase la fecha ya no puedes comprar más me preguntan dos por uno ya lo dije la otra vez no hay que ser no hay que ser genio para hacer seis dos por uno si esto termina el 17 y el 17 comienza recién el puzzle no vas a llegar a hacer dos por uno porque se va uno y entra otro si esto termina el 21 y el 21 comienza el otro evento de progresión se va uno y entra otro no hay dos por uno ¿ok? ya han pasado 17 minutos y solo hay cuatro jambapés ¡ay, ay, ay! cuatro jambapés papi eso es muy poco ¿eh? esto es muy poco ¿para qué? a ver es que me da mucha curiosidad pero tampoco quiero quedarme una hora en el video porque se van a aburrir si lo ponen en el market está muy interesante está muy interesante ok entonces habría que ver habría que ver el juego se pone interesante este mes vamos a tener como les digo evento colección quema, puzzle todo chévere y y por último estamos en la antesala de lo que va a ser el cambio de meta que vendría a ser mientras más te la metan mejor no, mentira eh a ver el cambio después del bonus ¿vale? así que hay que esperar pero nada por ahora nada vamos a estar en el discord especulando a ver qué tal sale pero papi te van a obligar te van a obligar a hacer el mini-evento al menos si quieres una copia del mini-evento de colección ay 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 bueno ya veremos tú sabes Rory Coin está en la cima por algo son seis años actualmente la plataforma número uno del mundo en lo que vendría a ser Play to Earn pero bueno pues así es la vida por cierto les tengo una sorpresa más el día de hoy más tarde voy a subir un videíto a ustedes que les gusta todo lo que son los airdrops y esas vainas que pueden ganar plata sin meter ni un dólar que me la han pasado ayer y está bastante interesante así que pues más tarde lo traigo por lo pronto nos vamos con esto no hay ninguno probablemente salga alguno en venta cuando ya ya se acabe el video pero no interesa lo importante es que estés informado ¿vale? eso sería todo y nos vemos hasta listo